Un llamado a la sociedad para sumarse a un gran movimiento, Dar de Corazón, que entregue cenas de Navidad y roscas de reyes a miles de familias en condiciones de pobreza, hicieron este día el Banco de Alimentos de Morelia, el gobierno de Michoacán y organismos empresariales integrados en el Consejo Coordinador Empresarial. A partir de este miércoles y hasta los primeros días de enero, la organización altruista estará recibiendo donativos en especie y en dinero de personas, empresas e instituciones que deseen contribuir a llevar la cena navideña. Consiste en un paquete de pollo y sus complementos, con miras a la noche del 24 de diciembre, así como una rosca y juguetes para repartir los 6 de enero a familias en el marco del Día de Reyes. De acuerdo con el director del Banco de Alimentos de Morelia, Enrique Rodríguez Aguilar, esta es la primera ocasión en que la institución encabeza un esfuerzo de esta naturaleza al encontrar el apoyo del gobierno de Michoacán y de los empresarios, por lo que llamó a la ciudadanía a sumarse y aportar para llegar al mayor número de personas en condiciones de pobreza extrema. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en la entidad se tenían registrados 66.435 hogares en pobreza extrema, por lo que los esfuerzos de esta cruzada estarán encaminados a ese sector poblacional.